Yo soy Fabiola de la firma Fabiola 1987 y tengo mi tienda en el centro de Sevilla en la calle O'Donnell 16, planta primera. Estoy creando una colección nueva, no muy grande, para que sea muy especial. Creo que Fabiola ya tiende a ser muy especial. Vamos a intentar hacer cosas que sean únicas, cosas como yo he hecho en ciertas partes de colecciones a lo largo de mi vida y este año pues me voy a venir arriba porque me hace un montón de ilusión. Así que yo creo que voy a hacer algo muy bonito y a mis clientas, como les gusta lo que yo hago, pues yo creo que se va a vender muy bien y van a ir guapísimas. La vuelta a la feria que es tan importante para todos nosotros, sobre todo y para la gente que es que hay muchas niñas de 15 años, de 16, que no han estrenado su primer traje de flamenca de mayor.